¡Buenas noches! ¡Buenas noches! En realidad solo hay dos oficialmente presentados. Vale decir, alguien que está también a la cabeza es una persona que ha deslizado someramente sus intenciones de presentarse como próximo presidente de la República de Chile. Vale, ojo, yo veo que tirado para la izquierda hay dos extremos y de al fondo a la derecha hay algo que se parece más al centro. Yo tendría que ir ahí al centro de la foto. Mala foto, ¿eh? No, 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 claro. Mala foto. No, me parece que está bien porque me parece que esa composición que hicieron en este programa está perfecta porque estos dos personajes... Son capaces de pesar lo mismo que ella solita haciendo no una campaña oficial. Creo que este empate técnico no es real. Creo que esta mujer tiene más probabilidades de ganar frente a los que están acá en la pantalla. Bueno, digamos que la encuesta CADEM no es de acertar, pero digamos que es como de decir, hoy, bueno, lo dijo CADEM, eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿les parece que...? Bueno, por supuesto que no. Las encuestas dicen que no hay que creerle a las encuestas, maestro. Recordemos que... Lo sabe todo el mundo. Recordemos que las encuestas daban por perdedor a Claudio Orrego también. Es la gobernación de la región metropolitana. Ahí, 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 el voto Melmac fue el que se impuso, maestro. Venga, ese... Ahí la dije, a ver que lo entendió, entendió. Oye, de alguna... Más allá de creer o no creer, Monti, de alguna forma, este es el mapa que se está dibujando. Bien dice Juan Andrés Alfate que por lo menos hasta esta mañana, Jasna Proboste no estaba de candidata oficial. Pero es un poco tiempo al tiempo. Claro, es un poco político, claramente, porque ella hasta el día de hoy no confirma su precandidatura presidencial. Es más, ayer, cuando sale Claudio Orrego elegido como gobernador de la región metropolitana, estaba junto a Jasna Proboste y los periodistas le empiezan a preguntar a Jasna, bueno, este es el momento para que usted entonces se proclame como precandidata. No, 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 decía. Este es el momento de Claudio, por favor. Es Jasna difícil. Exacto, exacto. ¿A nadie es fácil? ¡Ya! 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 Todo lo contrario. Por el momento solamente estamos en base a la especulación y no me deja de llamar la atención, Michael, esa cifra que aparece también en Cademe en donde dice que el 20 o el 19% no responde o no lo sabe. Porque recordemos que ayer en la segunda vuelta de gobernadores solamente participó el 20% del padrón electoral. Un poquito menos, incluso. Una cifra súper, súper baja. Sí, se habla como de un 19.6%. Entonces, eso también nos está diciendo que hay mucha gente que a pesar de todas las movilizaciones sociales, de toda la conciencia que hay hoy día y con todas las demandas de que queremos que el país cambie para bien, por supuesto, hay mucha gente que sigue absteniéndose. Oye, otros resultados, por ejemplo, de esta encuesta Cademe que salió hoy lunes, justamente, Franco Parisi, un 6% de las preferencias. Perdón, yo estoy dando los resultados de la encuesta Cademe. ¿Y en qué minuto sale, por ejemplo, Chancho Man de Cachureos? Porque como que se dice la encuesta. Mira, en la encuesta de julio probablemente van a salir Sebastián Sichel que se va a las primarias justamente por el oficialismo con Joaquín Lavín gana un 6%, Gabriel Boric queda con un 3%, Jimena Rincón queda con un 2%, el mismo 2% que saca Briones, que saca Paula Narváez, Mario Desbordes y más solo que Carlos Maldonado también con un 2%. De alguna forma, Sichel sería el único que podría llegar a rasguñar un poquito a Tatañau, como le decimos ahora a Joaquín Lavín, pero muy de lejos, muy de lejos, mientras, lo repetimos, Pamela Giles y José Antonio Paz quedan con un 7%. Recordemos que en la encuesta Cademe de mayo, Pamela Giles figuraba con un 20%. Con un 20%. O sea, la caída es un 40%. En la Cademe del 8 de abril. Esa demuestra que nunca fue real, absolutamente. Bueno, es lo que pasó ayer, de cierta manera, que ya estaríamos hablando de eso, pero, fíjate, yo me quiero quedar, y en realidad les pasa la palabra a ustedes patuamente, que es cuando hablábamos con Cristal Leporate, y él decía, ¿saben qué? Más allá de estos son los resultados, creo que Chile, las personas que van con su lapicito y le ponen ahí el voto, lo está haciendo de manera consciente y bien. Aquellos que van, incluso, me atrevo a decir en esta pasada, hasta aquellos que no van porque su voto es su abstenencia. Su carta de reclamo. Exactamente. Entonces, a mí me parece que se está generando una especie de equilibrio que yo no sé si es tan buena idea en la política chilena, porque quizás probablemente en Suecia, cuando están la parte del otro lado, se ponen de acuerdo y están obligados a gobernar en conjunto. Acá, simplemente, nosotros como espectadores, vamos a ir a una pelea de gato en donde no sacaron nada limpio, porque lo único que van a hacer es pelear, pero creo en la posibilidad infracósmica de que esta vez haya un equilibrio y que puedan, por primera vez, trabajar juntos y hacer algo por nosotros. Porque ya por ello lo han dicho todos. Ya no tienen nada. Dejen algo. Pero ¿sabes qué llamativo? Mucha gente quería culparse y digo, oye, qué flojos que nos fueron a votar. A mí no me parece que eso tenga que ver con la flojera. Exacto. A mí me parece que cuando tenés dos candidatos y no te gusta ninguno y no quieres tampoco ir a darlo como nulo o blanco, hay un porcentaje de gente a la cual no se está seduciendo y a la cual se dio cuenta que la política presentada al fin de semana eran dos lados que siguen jugando con lo mismo que se ha jugado a los mismos 30 años. El caso es que gana alguien igual. Claro, el caso es que gana alguien igual. Sí, se entiende. Es el problema. Sí, lo que pasa es que me parece que cuando quieren hablar de voto obligatorio hay que hacerse cargo de ese porcentaje de gente que no quiere participar. No hay que obligar a lo que vaya a votar, hay que hacerse cargo y hay que tratar de traerlo de buena manera que participe el proceso electoral. Espérame, entrego a lo que sucedió ayer. ¿Qué pasa? Ya que usted está entrando ahí de la hito. Está pidiendo de la hito. Vamos a la cara en el risco. Todo lo que pasó este fin de semana. Estamos hablando de la actualidad. Show de noticias. Antes de dormir al estilo, así somos, por supuesto. Vamos a pasar a revisar lo que ocurrió en la llamada Batalla de las Batallas justamente por la gobernación de la región metropolitana ayer con 785.023 votos. Gana Claudio Orrego a Karina Oliva con 704.227 votos. Un poco más de 80.000 la diferencia. La pregunta para mí, mientras estamos viendo ahí el punto de prensa de Oliva, de Orrego, que a mí solo un paréntesis. Denme la clave para no contagiarme de COVID. Porque los aforos, por más que fueran en el exterior, son vergonzosos. Después no anden esos mismos políticos diciendo a la gente no se vayan a fiestas clandestinas. Porque para mí eso es una fiesta, con la diferencia de que no es clandestino porque hay políticos de por medio. Muy bien. Hay perreo ahí. Cierra ese paréntesis. Lo subí a Instagram, Michael Michael. Lo subí a Instagram, Michael LRB también. Sí. Monti, ¿qué le pasó a Karina Oliva? ¿Podemos hablar que Claudio Orrego gana la gobernación o en realidad es Karina Oliva quien la pierde? Ay, qué buena pregunta. Porque claro, acusan poca preparación y también muchos errores e inconsistencias políticas. De hecho, lo que se le criticaba mucho a Karina Oliva en estos días previos a la elección de segunda vuelta era, por ejemplo, que ella se sacó una foto con el canciller de Venezuela. Que eso ya entró en discusión. Después, el apoyo que le dio a Pablo Maltés. Recordemos que ella pertenece al frente... Pablo a Karina. O sea, perdón, Pablo Maltés le dio el apoyo a Karina Oliva, ¿cierto? Sí, la primera vez. Pero finalmente, finalmente acá pasó algo súper importante que es clave en un tema político, que es que, por ejemplo, Gabriel Boric, que es el precandidato por el Frente Amplio, él dijo, yo no aceptaría apoyo de Maltés ni por un millón de votos. Viste que Maltés ayer escribió... Quedándose... No, no lo vi. En redes sociales puso... ¿Tiene redes sociales? Sí, puso, no me acuerdo el epíteto concreto, pero puso así como... Y algunos imbéciles decían que ni por un millón de votos. Claro, haciendo referencia entonces a la prególica. Haciendo referencia a esa frase. Entonces, ¿qué pasó acá? Se vio un quiebre interno dentro del Frente Amplio, porque ella tuvo que haber sido plenamente apoyada por su sector. Sin embargo, ya se empezaron a ver esas como rencillas políticas. Luego también ella apoyó, por ejemplo, a un concejal, el concejal Lurrutia, que fue acosado por violencia intrafamiliar. También apoyó a una candidata que estaba contra el aborto libre, siendo que Karina Oliva se define como una mujer feminista, que es pro-aborto libre. Entonces, por ahí también se dice que perdió parte del gran voto feminista. Y también fue criticada por varias cosas, como por ejemplo, falta de transparencia y nepotismo, cuando ella era presidenta del Poder Ciudadano. Entonces, yo creo que muchas cosas le jugaron en contra en estas semanas, en donde era su semana para poder mostrarse y poder conseguir esos votos de gente que se quedó sin candidato. Porque había mucha gente que estaba también ahí como indecisa de que, ya, si yo voté, por ejemplo, en primera vuelta por un candidato de Chile Vamos, o de Evópolis, no sé, claro, Chile Vamos, no sé por qué votar. Estaban ahí como en la indecisión y finalmente no logró, parece que, convencer a esa gente que quedó media abandonada. Si nos vamos al origen, pareciera que, ¿de dónde apareció Karina Oliva? Parece que entró con redes sociales y parece que salió por redes sociales. Al menos, el análisis que hace Fernando Atria, uno de los parangones, obviamente, de la izquierda de nuestro país, dijo lo siguiente, tenemos titular, señor director, que dice así, convocamos a CNN. Fernando Atria, por campaña de Karina Oliva, dice lo siguiente, No es la campaña, a eso se refiere, que yo habría hecho. Bueno, hemos hecho una numeración de los horrores no forzados, pero particularmente, creo que, ¿cuál era, a ver, cuál era el filón de oro? ¿Cuál era la línea de crédito de Karina Oliva? Una sonrisa templada, con una cierta calidez al momento de explicar de que queremos construir un país mejor. En los debates, se fue a la mocha, se fue a criticar duramente a una vieja política que supuestamente ella no representa. Eso, más la falta de experiencia, o más, en dicho, cómo no se supo defender, o cómo no supo responder correctamente, frente a ciertas preguntas que me cuestionaron los periodistas. Yo creo que todo eso, la gente quedó. Y yo creo que la gente vio eso, y en redes sociales, reconozcámoslo, hubo un bombardeo particular con respecto a Karina Oliva. Me llegaban de todos lados, viste lo que dijo con respecto a esto, viste el meme, así hubo una campaña que no sé si fue planificado por la gente, pero creo que las redes sociales la empujaron bastante. Salfate, ¿y dónde queda, o Lama, quien sea, ¿dónde queda el factor Daniel Jadwe en este análisis? Porque, a ver, Daniel Jadwe, hizo campaña, acompañó a Karina Oliva, justamente, y a mí me parece que las últimas declaraciones que él se manda, justamente, de que en caso de que va a ser presidente, va a pedir un estatuto de garantía, ahí está, en el Jado, es cierto, en primera entrada, va a pedir un estatuto de garantía al Ejército y a la democracia cristiana, me parece que también son palabras que de algún modo le juegan en contra, y hacen tal vez que los llamados comunes del rechazo salgan en masa a votar. Vitacura, Los Arnecheles y Las Condes son las comunas con más alta participación electoral de la región metropolitana, y las comunas que, no hay que ser mayor analista político, le dan la victoria a Claudio Orrego. Creo que, sumando a todo lo que tú dices, a la poca preparación que se nota de Karina Oliva, me parece que también Daniel Jadwe es un elemento a tomar en cuenta con sus declaraciones. ¿Nuñoa no cuento? O sea, ¿Nuñoa lo dio vuelta a Orrego? Pero yo estoy hablando de las tres comunas con mayor participación. Es que me parece que él le dio vuelta en hartas comunas a Karina Oliva. Yo creo que la votación de Karina Oliva demuestra... ¿Nuñoa es la más emblemática, tal vez? Demuestra desde lo que obtuvo en la primera vuelta a la segunda, que ella se transformó en todo lo que criticaba hacer. Cuando tú te transformas en eso y dices que eres la nueva política, pero actúas igual que los políticos, con menos oficio, ¿sabéis por qué ganó Orrego? Tiene más oficio para responder. Tiene respuesta para todo. Tiene mejores salidas. Demuestra entender mejor la política que Oliva. Oliva jugó un poco a las redes sociales. Demostró ignorancia frente a ciertos videos en vivos que realizó. Es como lo de Diego Chalper, no Googlear. Esto era Googlear, es súper fácil. Tuvo malas juntas. Entonces me parece claro, es que ahí, ¿sabéis lo que pasa? Todo un político le di el elástico acá, que es la careta, en el momento en el cual lo ponen en una situación de la cual él quiere sacar un provecho sin importar lo que tenga que hacer. Y eso es de la antigua política. Y eso, por ejemplo, es lo que pasa con él, la situación que tuvo con Naya Fácil. Ella no sabía quién era, decide hacer el video en vivo, lo que la vieja política, ¿qué hace? Rescata el video, lo hace aparecer una semana antes y la deja a ella como un político más. ¿Qué pasó en este canal? En el debate que hubo el jueves pasado. ¿Cómo la dejó como un político más? Quería sacarle provecho a la muchacha. La muchacha termina haciéndose la difícil, la misma Karina Oliva, y Karina Oliva termina enterrándose por no entender y por querer. Ahí estamos viendo las imágenes donde la trata de referente y muchas cosas más. A mí me parece que es ahí donde cae, es ahí donde así se te cae la máscara. Y a mí me parece que lo que la gente no quiere es más caretas y más máscaras. Y me parece que la gente que no fue a votar en muchas comunas donde ella debió haber arrasado, es por esto mismo. Ahí se equivocó. Mucho más importante que en haya fácil que también se respetan todas las visiones. Pero a mí me parece que lo más grave y donde por lo menos yo empecé a escuchar que la gente no deberá votar por Karina Oliva. Yo voy a reconocer que soy el peor ejemplo. Yo no fui a votar porque no tenía candidato ayer. Hasta algún minuto, y lo asumo como peor ejemplo, hasta algún minuto, hasta algún minuto, yo iba a votar por Karina Oliva. Cuando dejo de votar por Karina Oliva no es solamente cuando yo veo que ella le da su apoyo a un candidato acusado de violencia intrafamiliar. Más bien cuando ella niega el haber conocido esos antecedentes y después tiene que salir públicamente a reconocer que sí sabía esos antecedentes y que existió un estudio pero que eran amenazas por redes sociales entonces no le voy a tomar mucho tiempo. La política de antes. Exacto. Las amenazas, las denuncias justamente están siendo por redes sociales porque es el único campo que le está dando importancia a las mujeres. Entonces me parece que cuando ella empieza a dice algo, después lo niega, después tiene que salir a desdecirse, en ese punto es cuando la gente con la vieja escuela política justamente la gente empieza a decir y muchos, no solamente yo y lo reconozco y sé que no soy ningún ejemplo y no sé con qué cara lo voy a decir después usted que vaya a votar pero de verdad ayer era, yo no tenía ningún candidato. Puro slogan, mucho slogan. Mucho lujo, mucho slogan, mucho populismo sentí justamente en esta pasada y además yo me tengo que trasladar de comuna en comuna entonces había más cosas. Vamos a ver un tuit de Naya Fácil porque Naya Fácil salió ayer a aclarar justamente ella dijo ¿qué? Dejen de culparme por la derrota de Karina todos queríamos que ganara ella pero no es mi culpa que la mayoría no hayan ido a votar por el candidato que preferían. Las cifras de personas que fueron a votar eran súper bajas. Sin duda Karina es y será la mejor Naya Fácil. Le da su apoyo. Pero tenemos una cosa porque es injusto culparla a ella. Por eso yo digo que va de antes. Estamos viendo el apoyo estamos viendo el apoyo. No es que Naya Fácil hizo un vivo y de repente le llega a una solicitud de Karina Oliva para participar. Esto es todo lo contrario. Claro. Entonces ahí me parece que culparla a ella por aceptar participar sin saber de qué le iban a hablar me parece que es tratar de buscarle la patita al gato tratar de buscar culpables donde no hay. Por eso te digo que viene de antes. Analizar qué estrategia trasnochada tuvo Karina Oliva cuando dice voy a hablar con una mujer empoderada. ¿Quién? Esta servidora sexual que es bien conocida en redes sociales y que ¡Uy! Tiene harto seguidores me va a servir. Vos dos juguetes. Y ahí hace un armado tan delirante que no se trata de sacar a nadie de no pero tienes que demostrar ciertas cosas. Yo no sé si es fácil digamos estar dentro del mapa importante digamos del Chile que se empuja. Yo creo que estamos viendo a alguien que está en una condición y en un oficio digamos por otras oportunidades que no se han logrado encajar ahí y otros tipos de educaciones que no han logrado decantar. Pero si es un Chile que se invisibiliza. Yo ahí sí le doy un punto a Karina Oliva en lo que ella habla en el debate no se viste de acuerdo Monti en que si Naya Fácil representa un Chile que hoy día no está en las portadas de los diarios si representa un Chile que hoy día no está en la palestra de los medios de comunicación los adolescentes la siguen mucho otra cosa será efectivamente si yo estoy de acuerdo con que una persona de 13 años siga los videos de Naya Fácil se ha ido puliendo nos dice Rodrigo León que el señor de Naya Fácil ya ha ido cambiando los videos pero me parece que en ese sentido sí efectivamente Monti es un Chile que está invisibilizado no sé si el mejor para usar de referente pero sí es un Chile con el que se tiene que conversar el grupo sí, de todas maneras además ya vamos a revisar las declaraciones de Karina Oliva en el debate presidencial que hubo en nuestro canal el jueves pasado en Mentiras Verdaderas ya vamos a estar revisando entonces esas imágenes pero claramente acá no se puede responsabilizar a Naya Fácil por la pérdida de Karina Oliva o sea es un montón de cosas que finalmente porque claro acá tenemos que entender cómo funciona la política también la política finalmente son puras estrategias comunicacionales para poder levantar o derrotar a un candidato previo a una elección y qué pasó en esta ocasión que claro el jueves pasado ¿cierto? se da a conocer este en vivo que hacen ellas dos el día 7 de mayo estamos hablando de más de un mes un live que había pasado absolutamente desapercibido y está absolutamente bien que Karina haya querido hacer este live con Naya Fácil para poder en el fondo incluir como dices tú a todas estas personas que de pronto no son incluidas dentro de los programas ya sea regionales comunales etcétera pero culparla a ella o sea no tiene nada que ver si finalmente fue Karina la que le pidió hacer este live para poder tener una visión ya sea no sé estratégicamente para ganar votos juveniles para poder entrar en una conversación en una conversación más coloquial o sea yo considero que está bien hablar con quien sea pero esto por donde se le viene me parece una mala idea o sea es una tremenda mala idea absolutamente porque lo que quiere ir no tiene nada que ver con esto y si noticia mata noticia o sea es como hablar no sé con ¿cómo se llama? con un youtuber no sé pero a ver es llamativo porque se viraliza ahora y Monti daba un punto porque se viraliza la maldad de la política es que tal vez no es la maldad de la política porque a ver Karina Oliva venía arrastrando un viviendas dignas para todos y cuando Mónica Rincón le pregunta ¿cuánto cuestan las viviendas dignas? no eso no lo sé ¿y cómo lo va a ser? eso no lo sé demostrando básicamente que no dijo ahí vamos viendo que eran muy bonitas palabras pero Lidia viene en Perú a Karina Oliva viene de violencia intrafamiliar tal vez ellos mismos también sintieron que les convenía viralizar esto de alguna forma y que iba a ser con una más querida y que no iba a generar absolutamente nada y que iba a hacer olvidar las otras embarradas o por lo menos le podía disculpar a otra persona ella respondió respondió justamente frente a Eduardo Fuentes frente a Julia Vial y Mónica González en la batalla final esto es lo que dijo la ex-candidata Karina Oliva es dice así Karina Oliva explicará por qué apoya públicamente a la anti-influencer Naya Fácil siendo que promueve la prostitución drogas y alcohol entre los jóvenes la batalla final MB dice Berito si primero creo que es importante como se usan los verbos una cosa es promover y otra es dialogar y aquí la construcción de la sociedad de la región metropolitana de la ciudad se dialoga con todas con todo y con todes con aquellos que incluso han sido callados silenciados invisibilizados aquí hay sectores de la comunidad de la región metropolitana por sus orígenes por su experiencia por su vida no se les escucha y creo que lo que a nosotras nos promueve o lo que a mí me promueve es saber qué está pasando en distintos lugares no estar diciendo qué es lo que hay que hacer ni quién es bueno ni quién es malo ni quién es más digno ni quién es menos digno yo creo que aquí son cosas muy diferentes saber qué vive una mujer como Naya su experiencia por qué no significa la promoción saber lo que ocurre en Chile con niña y niño adolescente es importante también saber qué lleva a las personas a tomar distintas opciones decisiones yo creo que nadie promueve ni el alcohol incluso ni la prostitución pero eso no significa que una persona sea una persona más digna menos digna yo creo que hay que ser inclusivo democrático y creo que esos son los valores que a mí me promueven conversar con cualquier persona hoy día es un valor creo que para construir esta sociedad y una ciudad que no excluya a nadie y creo que también me parece oh tremendo bueno ahí teníamos parte de las declaraciones que Karina Aliva entregó el pasado jueves aquí en nuestro canal cuando se realizó el último debate entre ella y el candidato Claudio Orrego hasta ese entonces en Mentiras Verdaderas ¿qué les parece? yo solamente voy a sumar un punto porque no quiero referir más a a Dora la Exploradora no le pusieron por ahí en un chiste no, no, no porque está explorando cosas exploró el mundo del narcotráfico patriarcal y otras cosas más no le quites nunca en fin mochila mochila joya oye a lo que quiero ir de verdad es lo importante que es hacer debates y me parece que cada elección primaria lo que sea debería tener un debate televisivo es la única forma realmente de entender con quién tratamos de entender con qué estamos tratando muchas redes sociales muchos slogans de repente eso debe llegar en el camino lo importante es que haya debates porque acá es donde realmente puedes saber y aquí voy a irme al lado de Roldán cuando los acepten los debates ¿cuál te conviene votar? ¿cuál te conviene votar? cuando Roldán lo hace así bueno tremendo estás viendo esta noche aquí en Así Somos toda la actualidad nacional todo lo que está pasando en este show de noticias antes de dormir ya te contamos y te pusimos al día con respecto a lo que pasó en esta segunda vuelta de gobernadores pero también algo muy polémico pasó el sábado pasado en la cuenta pública que hace el Minsal para poder ponernos al día con respecto a la situación de la pandemia nuevamente el ministro Enrique París se lanza unos dichos que provocaron ánimos crispados nuevamente los vemos a continuación porque esto sí que fue muy comentado y dolió en el sector de la salud mire durante la semana pasada estuve en el hospital de Castro y le envío un saludo a la UTI del hospital de Castro a diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago en el hospital de Castro han logrado aumentar las camas de 5 camas UTI a 24 camas UTI y toda la gente trabajando con alegría con esfuerzo con entrega con sacrificio nadie se quejó esto más que polémico a mí me parece no sé si lo comparten ustedes indignante me parece indignante me parece que del ministro está la normalización son palabras que yo voy a utilizar tal vez un poco fuerte del abuso laboral de la explotación laboral no podemos normalizar que doctores enfermeras que están haciendo una maravilla justamente en Chile esforzándose al máximo esa no es la norma no es la norma porque lo que están exigiendo hoy día los miembros del hospital Barros Luco los miembros de distintos centros médicos lo que están exigiendo hoy día no es algo que empezó a surgir hoy día ayer el año pasado con la pandemia es algo que están exigiendo Salfate hace mucho mucho tiempo hace mucho tiempo que la salud pública en este país justamente está siendo dejada de lado por este ministerio por el anterior por el del gobierno anterior o sea me parece que normalizar el sobresfuerzo el agotamiento hasta la enfermedad del equipo médico eso es indignante absolutamente ahora que dice el colegio médico que ya o sea tan más divididas que las aguas de Moisés en el mar rojo así porque ya no no están ni ahí con el ministerio de salud mandaron la siguiente respuesta frente a los dichos que usted escuchó de nuestro ministro de salud esto es lo que dicen a través del twitter profunda indignación generan las hirientes declaraciones de la máxima autoridad sanitaria hacia los trabajadoras y trabajadores de salud quienes sostienen sobre sus hombros la respuesta sanitaria de estos no olvidar 15 meses ya de pandemia y por lo tanto no merecen este injusto trato esperamos las excusas correspondientes y aquí finalmente lo que nos ha hablado nuestro jefe es de un tiempo esta parte el ministro de salud que le sacamos unas banderitas así de felicitaciones y otras no tantos o ciertas cosas que ha hecho es que ha entrado y cabe suponer por qué por el estrés que todos estamos cargando en un área muy de mente emocional y todo es como es como que perdió el rumbo del marco de las palabras a emplear en este caso de decir las cosas directamente si algo a él no le parece no debiera tirar palos faranduleros debería decir tal hospital a mí me parece que o ellos anuncian tal cosa y yo no estoy tan de acuerdo pero entiendo que pero las cosas claras entonces la tira así como no como otro así como oye acá como la indirecta de instagram no como los que ustedes ya saben no puede hablar así no puede hablar así tan de la guata debe ser solamente una pequeña corrección te hablo como de farandulización yo le diría que esto es la déjenme la farandulización de la política ¿sabe por qué eso lo digo? porque esto es del ambiente futbolístico de mandarse recados por la prensa voy a quedarme solamente a hablar ya dijeron lo más importante respecto a como está el personal de reggaetonero pero esto es de mandarse recados por la prensa del fútbol es como cuando uno va al periodista le dice oye usted va a fichar por este equipo ah no sé a mí no me ha llamado nadie y va en el equipo le dice a usted no 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 lo hemos llamado pero tenemos la intención de llamarlo porque queremos contar con él y lo llamaron no es que todavía no me llama nadie y todo esto es mensaje a través de la prensa y me parece que eso es parte del show deportivo y está bien en la situación en la que estamos ahora donde está en medio el ministerio de salud donde está el Colmet me parece que estos son cosas que se hablan bueno en cuatro paredes pero como está la situación sanitaria ojalá en un lugar abierto con poco aforo pero me parece que se habla por decirlo así por interno yo estas son estas son las cosas que no se pueden ventilar estas son las cosas de manejo y de y también de cachatelo voy a poner una palabra que nos ocupa en política que no existe que es empatía entre ambas partes para llegar a un acuerdo pensando en el bien común exacto entonces me parece que el problema acá ya cuando estáis haciéndolo por la prensa es cuando la wea pero es que la empatía viene de la mano de que el ministerio soltara a Lucas básicamente de que le permita al personal médico tomarse sus días libres por eso tomarse sus días legales tiene un tema de soltar dinero si en el fondo no sacan nada con estar mandando esta frase a través de la prensa que concuerdo con ustedes son como las indirectas de Instagram como cuando uno sube una canción así no, no se la dedico a nadie pero ojalá esa persona la escuche eso es lo que está haciendo finalmente estás viendo en Así Somos este show de noticias que hacemos cuando ya es la madrugada de día, martes ya estamos de regreso en Así Somos muchas gracias por esperarnos y vamos a pasar justamente a estas declaraciones que hace el ministro París para eso pasamos a ver el titular de la tercera ahí está mira y dice ministro París por sus dichos sobre personal de salud de la región metropolitana malinterpretaron y mal utilizaron esa declaración ¿cómo se podía malinterpretar Monti? mira es tremendo porque además de tener un rol en lo sanitario el ministro París hoy él está a cargo de un rol comunicacional que es muy importante entonces finalmente ¿qué pasó con respecto al hospital Barros Luco? bueno el día viernes 4 de junio los trabajadores se reunieron ¿cierto? para realizar una manifestación en donde ellos se exigían solicitar sus feriados legales solicitar días de descanso porque finalmente ellos dicen que lamentablemente el hospital Barros Luco ya viene con un colapso hace muchísimo tiempo que están al máximo de su capacidad que no tienen personal que hace mucho rato ya que no se les está entregando por ejemplo una cantidad importante o decente al menos de elementos de protección personal que están en una precariedad laboral tremenda tienen problemas estructurales y finalmente todo eso se traduce en un agobio laboral y en donde el personal necesita descansar bueno ¿cuál es la polémica de todo esto? que finalmente en ese punto de prensa el ministro París dice que en el hospital de Castro la gente trabaja muy feliz y contenta no así en Santiago que se lo llevan puro reclamando y donde se han bloqueado 27 camas críticas casi que por una mañosería del personal de salud cosa que los trabajadores del hospital Barros Luco dijeron y fueron súper enfáticos que no es así porque finalmente ellos están dándolo todo y más les leo un poquito parte del comunicado que emite la FENAT del hospital Barros Luco en donde parte de este comunicado dice la hipocresía del gobierno de las autoridades del hospital particularmente de Gisela Castiglioni que es la directora del hospital Barros Luco es evidente pese a que llevamos meses e incluso años exigiendo la necesidad de contratar más personal recién hoy se preocupan por camas que no estarían disponibles para su uso en realidad no le importamos los trabajadores ni los pacientes el colapso del sistema de salud pública es responsabilidad exclusiva de ellos quienes durante años han arrojado el abandono a la salud pública y han hecho oídos sordos a nuestras demandas que tienen por objetivo enfrentar de la mejor forma posible la crisis en curso es tremendo porque finalmente lo que está tratando de decir el ministro París es culpar al personal de Barros Luco por no atender estas 27 camas críticas siendo que no hay personal no hay como hacerlo por eso yo decía que las palabras me da la sensación de que el ministro lo que hace es normalizar la sobreexplotación laboral en este caso de los equipos médicos es como así tienen que estar todos y no la norma no es que estén todos explotados no es que estén todos deprimidos no es que estén todos consumiendo medicamentos automedicándose como ya lo conversábamos un tiempo Salfate la norma es que todos dentro de lo posible puedan tener un bienestar emocional y físico y las medidas mínimas para poder trabajar o sea si no se les entregan los implementos de seguridad personal y muchos doctores tienen que llevar y muchas enfermeras sus propios implementos me parece que está todo mal ahora crean ustedes que que el ministro París está no reconociéndolo él en su propia persona tan reventado como lo están los funcionarios de este hospital y que quizás sería bueno que se pegara un descansito y quisiera algún pequeño enroque por un tiempo ¿por qué lo digo? lo digo porque sus medidas van a seguir siendo las que ellos estiman convenientes pero en la manera en que últimamente él se ha estado refiriendo la manera en que está súper reactivo es porque claramente él está todo el día pensando en qué debe ser lo mejor y tratando de dejar contentos a sus amigos y cuantas cosas además pero como las cosas no están resultando porque digámoslo están como las reverendas juegan los números la están fusionando y las cuarentenas ya porque a todo esto no hablemos de cuarentena no existe esto solo ya ha sido hay muchos temas respecto a la pandemia pero lo que más se habla con los expertos es que respecto a la cuarentena ya nada de pesca dicen Sabín que no hagamos más esto hagamos otras cosas pero bueno así no está resultando y están matando a la gente de tantas maneras antes que del COVID incluso entonces a mí ¿sabes lo que me gustaría ver? que él reconociera y que diera un paso un ratito por lo menos hiciera una pausa al costado porque al menos yo no estoy ni en su casa ni tomamos 11 con él pero en la manera en que está respondiendo me parece que está en esa sensibilidad super reactiva que es cuando ya perdiste el timón yo creo que el hombre está sobrepasado y se entiende por qué y cuando se está sobrepasado así como se lo están pidiendo en el hospital es bueno tener un descanso para poder tomar buenas decisiones pues se está tomando decisiones como el traste lo pagamos todo parecía que la decisión no son del Ministerio de Salud son las ¿quién decide la RULER? pero el presidente claro ¿quién decide todo? no tengo idea pero hay alguien que está tomando decisiones es como el carnet de COVID el tema del permiso de vacaciones se empezó a sumar ya a restar en los últimos 8 meses va a importar un montón de situaciones que el espacio de movilidad vale callampas que permitieron que la gente se reuniera que permitieron un montón de cosas de ese tipo y que ayudaron a que creciera el tema del contagio entonces la única manera de descansar es vaciar los servicios de urgencia y si quieren vaciar los servicios de urgencia hay que cerrar de verdad no solamente la región metropolitana sino que todas las regiones que se vean la posibilidad de tener pero ¿cómo acagotaste esa oportunidad? ya está al final lo que pasa es que a mí me parece que esa oportunidad no se ha dado nunca ¿de verdad alguno de ustedes cree que hemos hecho una cuarentena real? el año pasado fue lo más cercano pero tampoco fue real 100% a mí me parece mira pero íbamos bien me encantaría tener ¿cuánto cuánto? pero si se rajó todo con las cosas de las vacaciones es que a eso voy por eso te digo es que si tú vas a tomar a ver mira el caso Reino Unido esperaron hasta tener bajísimos contagios para tratar de pensar en una abertura claro o porque el programa de desescalada se le está sí acá esto perdón perdón por el término pero lo más médico que hay esto es de eyaculación precoz esto es una constante eyaculación precoz es como bajó el número es como yo estoy a dieta ¿ya? entonces por ejemplo noto que bajé un poco y digo uy me merezco un premio es como que me quedo una torta ¿cachai? no es así acá apenas ven una pequeña baja es como uy podría volver a funcionar el comercio es rebote porque también hay una activación económica que es necesaria oye oye si no estoy criticando la reactivación económica estoy diciendo una cosa súper simple una baja pequeña en un número no significa que la situación se esté mejorando claro es solamente un índice de que vas bien sin duda acá cuando se toma ese índice se toma ese índice para abrir y para dar pie a hacer un montón de cosas más de las cuales nos deberíamos estar olvidando por un tiempo si queremos que esto pase y si queremos que de verdad incluido el ministro París el personal de salud tenga un descanso si pero es que yo creo que la discusión no es el pase de movilidad o no el permiso de vacaciones o no yo creo que la discusión muy humildemente tiene que ver con la nula ayuda económica real porque efectivamente tú dices desde el gobierno a toda la clase que sea universal la ayuda para que la gente de verdad se pueda quedar en sus casas porque tú dices mejoran un poquito los números y listo dieron el pase de vacaciones si porque también te mide todo el mundo del comercio restaurante hotelería reclamando y exigiendo con justa razón que por favor necesitaban abrir sus espacios porque se estaban muriendo porque negocios que llevaban 10, 20 años se estaban yendo a pique ya pero les podrían haber dejado cobrar los permisos o volverse a abrir una mañana y pagar los permisos igual eso no cambia con el pase de movilidad o no con el pase de vacaciones cambia con ayudas concretas pase de movilidad que también es una tontera porque dice que te permite moverte en tu comuna pero en ninguna parte sale la dirección de donde tú vives o sea hasta eso está mal hecho seguimos en este show de noticias de Así Somos justamente estás quedando en tu casa estás descansando en esta madrugada del día martes y estás conociendo lo que se viene y atención porque la semana pasada arrancó una sección que fue grito y plata los auspiciadores llamaron pero así irían los teléfonos porque querían poner Lucas en Europa están evaluando y llevarse esta sección espérame en crónica de Argentina dijeron no che nosotros queremos esa sección la queremos y no la queremos solo la queremos con él a falta de una tiene dos secciones en este programa esto se llama atención la noticia olvida y viene la cortina de drama no hay cortina oye mira la cortina Michael Roldán en algunas ocasiones me escribe durante el programa ustedes saben en serio te manda whatsapp claro no no le escribió en el papel muy románticamente era una idea amigo hace un segundo obviamente la horrible caligrafía de Roldán no permite pero dice ¿por qué me no déjame leer a mí haces tú secaron en la panfaya dice ¿por qué no dice a ver perdón pero perdóname el médico estoy tratando de aportar al fracaso de sección de lama dice ¿por qué no haces tu sección en la pantalla en esa pantalla grande que se ponga de espina que buena idea eso te estaba diciendo ahora Simón debe estar feliz no lo ensayamos no pero yo soy tu equipo creativo yo soy tu equipo creativo en la sombra eres como el director creativo de lama lo que le faltó a Karina Ollín eso soy no más abajo la más abajo de la pantalla ahí eso pero de pie ah de pie perfecto y mira ojalá permiso Simón yo creo que a este lado te llega mejor la luz al lado de ella ¿viste? mira por ahí eso oye Simón perdiendo el puesto tenemos acá actor productor ya oye vamos a hablar de las noticias que quedan fuera la noticia es que la gente decide no cliquear esa noticia maestro que tiende a generar cierto nivel de estrés por eso hoy día queremos tomar esta noticia olvidada y seguir su camino ¿cuál fue esa como baba de caracol que fue dejando para darnos cuenta pero un tema de belleza para darnos cuenta lo que pasó esto fue el día lunes 7 de junio pocos días atrás un diario de circulación nacional maestro conocido como las últimas noticias lunes y tenemos en pantalla el día 26 la número 55 dice variante delta es 40% más transmitible que el alto y a nadie le importó transmitible roldrán admisible dice en el número 55 y sin embargo la gente ese día prefirió saber los consejos de belleza de alguna influenza ¿te das cuenta? ¿y sabes qué? ¿sabes qué decía esa noticia? ¿qué? tres puntos que son importantes a mediados de mayo Reino Unido anunció que preparaba para levantar restricciones para el 21 de junio siempre y cuando se mantuvieran las medidas de cuidado sin embargo las autoridades reconsideraron la medida mira tomando en cuenta la aparición de la variante de la variante delta que no lo podemos decir para evitar que la gente caiga en racismo pero es india es la india y es más transmisible y peor que la variante alfa que para no caer obviamente en xenofobia nos vamos a decir que es la de Reino Unido ¿ya? por favor no caigamos en xenofobia porque no es lo que queremos ya saben indios y Reino Unido son el problema ya pedazos de animales ya entonces acá estamos viendo esto fue lo que se publicó una noticia que no tuvo mayor importancia ahora ¿cómo nos podría afectar en Chile? porque la mentalidad del chileno medio que va al mall como Mike en plena pandemia dice pero esos son los indios a salvaje a mí qué me importa cómo va a llegar a Chile si están las fronteras cerradas solamente puede salir la Jacqueline a visitar a su amigo en Arabia perdón están todos reunidos en Brasil perdón la Camila y la otra también se quedaron afuera entonces nos pueden traer la variante alfa que es la Reino Unido la Delta o la Delta que es la India a nuestro continente a la gente no le importó le importó digámoslo nada nada sin embargo es importante por el siguiente titular tenemos mira a ver ¿cómo siguió esto? dice Perú confirma primer caso de la peligrosa variante Delta del COVID-19 ya llegó Argentina y Brasil oh rodeado estamos rodeados estamos rodeados la variante Delta que es la India recuerden no es posible como un área fácil por arriba y por abajo por arriba ya 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 yo las hice la cosa o como en alguna situación se puso la cosa pelúa ¿se da cuenta? ahora la situación ¿qué dice? respecto a esto perdóname nos estamos empezando a rodear de una variante descompleja ahora ustedes me miran con cara que yo marco los países pero créeme que sea una variante de acá y la variante sudaca para ellos así que perdóname estamos igualando la cancha amigo existe la variante andina andina también bueno se ha hablado de Antofagasta ¿se acuerdan o no? la variante Antofagastina sí pero eso se descartó es que siempre la patean entonces uno tiende a cachar que era Antofagasta ya el gobierno risa atrasa ahí tenemos un nortino en el estudio risa fuerte amigo está pagando de más cuídese oye dice el gobierno de Perú confirmó el miércoles el primer caso una mujer de 78 años perdóname Mike ¿qué estáis haciendo? no entendí la segunda vez en menos de una semana uno está hablando y él haciendo otra cosa es que a Mike le hay que explicarla entonces yo le escribo yo le escribo yo soy una doctora bien mal gusto encontré tu chiste la verdad la que estaban pateando es que Mike solo cogollo bueno uno que tiene que estar ahí raspando ¿en qué van a pensar mis pavos? el gobierno bueno el gobierno peruano confirmó el miércoles la primera aparición de Estados Orientes ¿cuál es el problema? porque uno diría a lo mejor como la Jacqueline tuvo la posibilidad de visitar a Arabia Saudita o como la Cami partió a Miami un buen carrete ¿qué Cami? la Cami Cami Gallardo o la otra que como no me acuerdo como se llama que está en Perú en Colombia no tengo idea bueno Cata Vallejo la cosa la Cata también ya entonces tú dices claro si es una influencer traveler podría pasar pero esta mujer nunca ha dejado Perú nunca ha dejado Arequipa ah nunca viajó nunca ha viajado nunca ha salido de su país Michael Roldán ¿cómo? no ha salido ni siquiera de su zona nunca ha pasado por un peaje esta mujer sin embargo hoy posee la variante delta la India ¿te hay cuenta? ¿te hay cuenta? ah eso es lo que se está ignorando y es lo que es actualmente materia de estudio porque se puede llegar a entender que se está dando una mutación en ciertos lugares dependiendo de cómo nos encontremos rodeados en el fondo estamos hasta el oye de hecho Lama hay que decir que las autoridades en algún momento dijeron que claro todavía no la tenemos acá en Chile pero que es muy probable que llegue más si tomamos en cuenta lo que tú decís que está en Brasil y la Copa América inició el domingo o sea básicamente le estamos dando la bienvenida a Chile de la variante delta perdóname y tenemos algunos jugadores que vienen viajando desde el viejo continente decirle la gente que esta fue y con Tinder y con Tinder abierto maestro internacional con Tinder esta fue mi sesión de la gente variante delta india variante alfa reino unido muchas gracias buenas noches no te pasaba muchas gracias te pasaste viste que parado era mejor era mejor parado viste oye yo estuve todo el fin de semana pidiéndole a Rodrigo León que hiciera esto no lo voy a hacer yo yo con lo del miércoles a falsa de una sección la mantiene dos oye y sabés que gracias a tu sección de hecho podemos hablar cosas importantes no es que tu sección no sea importante pero no lo es pero podemos hablar cosas mucho más importantes pero no lo es y para eso nos vamos al titular del mostrador para hablar de todo lo que está sucediendo mira esto tiene que ver justamente con el doctor Ugarte y él dice doctor Ugarte por variante delta del COVID-19 Chile tiene un tiempo a favor para tomar medidas que impidan que ingrese en nuestro país justamente lo que estábamos hablando en la sección de gama las autoridades alfate un poco asumen que en algún momento va a llegar que es difícil ponerle una barrera no entiendo por qué no sería imposible nosotros tenemos el conocimiento de lo que está pasando ahora en Perú de lo que está pasando en Argentina de lo que está pasando en Brasil probablemente y eso apunta al doctor Ugarte eso tendría que ser un indicio para mantenerla lo más alejada posible pero no actuamos yo lo escuché cuando él da esta declaración y en realidad lo que está hablando es lo que nosotros como programa hemos planteado de tantas maneras cuando regresamos el año pasado a las pantallas y que tenía que ver con que nosotros tenemos el futuro completamente publicado a través de periódicos material de prensa de todo alrededor del planeta vale decir no hay nada que nos haya sucedido como país que no haya provenido de otro lugar y que no haya sucedido a una cierta cantidad de meses que ya están muy ajustados en algún continente o en algún país vecino que dice el señor Ugarte es que claramente si es que algo nuevo brota nosotros lo sabemos con antelaciones como tenés las cartas del tarot así pero ya al máximo nivel y poder reaccionar con tiempo cuando es este tiempo ahora entonces ¿qué llamado a hacer? sobre ciertos protocolos de de encierro cierta cuarentena de cuidar una vez más a la frontera pero la verdad es que esos llamados ¿cuál es el problema de todo esto? que todo lo que puedas hacer por lo que sea que venga es lo único que funciona para cualquier variante y lo que siempre todos debieron haber hecho entonces parece que hay un problema en donde no hay nada nuevo que hacer simplemente hay que hacer lo básico y lo más sencillo que es la macarilla el lavado de manos la distancia social y ya está entonces así como él dice podemos proveer el futuro o sea déjame hacer una proyección la variante delta va a llegar sin ningún problema porque no estamos haciendo nada para evitarlo como no hemos hecho nada para evitarlo ninguna de las otras cosas que han pasado lo peligroso y acá lo dice el doctor Ugarte Monti lo voy a leer textual dice aparte de ser muy contagiosa ha demostrado poder eludir los anticuerpos de defensa que generan las personas dice en una proporción sí no es que eluda por completo tanto los anticuerpos que una persona que ha tenido las otras variantes como los generados por la vacuna no son igualmente eficaces contra esas variantes ese es el gran miedo de la variante delta no solamente que es más transmisible sino que además está en entredicho la efectividad o baja de lleno la efectividad de las vacunas sería más resistente a las vacunas por eso hay que tener mucho ojo en el aeropuerto yo creo que ahí el proceso de pesquisa y genotipificación finalmente para saber si alguien entra o no con esta nueva variante que está alertando al Reino Unido recordemos que hasta hace muy poquito ellos tenían una curva muy empicada habían logrado mantener unos casos que eran prácticamente menos de mil por día un día sin ningún contagio ¿de acuerdo? días con cero muerto también y finalmente ahora por ejemplo entre este viernes y sábado tuvieron más de siete mil casos diarios por cada uno de esos días finalmente eso se le atribuye a la variante Delta que según los expertos sería el 90% de los casos allá son de la variante Delta y han aumentado finalmente en un 50% en dos semanas entonces al final yo no sé si va a ser cuestión de tiempo que entre a nuestro país será algo que se pueda evitar o no yo no lo sé mira me quiero tomar de unas palabras que dijo el director del ISP Hiberto García y él dice que las variantes las podemos controlar si nos cuidamos si nos vacunamos si mantenemos el uso de mascarilla y también la distancia física y él hace una comparación por ejemplo con la variante justamente del Reino Unido que dice que acá en Chile está en retirada porque no cumple con la adaptación para el medio de Chile entonces también tenemos que tratar de hacer congeniar todas esas cosas o sea si es una variante que no se adapta bien a nuestra idiosincrasia clima no sé medio o sea que hay que tratar de frenarla con las medidas de autocuidado y también la vacunación así que esperemos que la Delta ojalá no entre ay a pesar de que es difícil atención porque ya viene en este show de noticias así somos de día lunes esto esto es preocupante vamos a entrar en la sección vacunas news donde hay buenas noticias por un lado pero hay otra noticia que es de alarma ponga por favor el titular en pantalla porque lo estamos viendo ahí un joven un argentino asegura que producto de que le pusieron la vacuna contra el COVID-19 se le achicó el guerrero se le achicó el guerrero se quedó con una herramienta iñi piñi y él asegura que es producto de la vacuna en Argentina se le achicó el pan se encendieron todas las sí la corneta se le achicó la nube se encendieron todas las alarmas hablaron doctores vamos a analizar esa noticia mientras otros como Lama parece que los vacunaron cuando nacieron después de la pausa así somos de chiquitito vacunado ya estamos de regreso junto a ustedes en breve continuamos con nuestro show de noticias pero antes es hora de renovar tu cocina para que disfrutes tus recetas en familia tenemos estos productos Sindelen para ti encuéntralos por supuesto que a un precio súper especial en nuestra tienda punto la red punto CL un fuerte aplauso para nuestra tienda como siempre y ahora sí acompáñenme porque finalmente ISP aprueba una nueva vacuna que es la Janssen que llega a nuestro país y que requiere solamente una dosis Michael así es vamos a ver el titular de Bío Bío y entramos con este tema justamente el titular dice lo siguiente ISP aprueba uso de vacuna Janssen contra COVID-19 requiere una dosis con hasta dos años de vida útil esto se refiere al FAT no es que vas a tener anticuerpos por dos años sino que más bien almacenada la vacuna a menos 20 grados se puede mantener 20 años como diciendo en el fondo Chile está haciendo caja para los próximos años muy bien porque la vacunación va a ser constante eso lo sabemos ahora la gente a ver sería bueno que viniera con un instructivo un poquito más específico como los que son del tipo no como lo que pasó con AstraZeneca sino con las que tienen el doble de carga viral las que son de una dosis que son fuertes pareciera que hay gente digamos que le pega un poquito tu macho a alguno te quieran a ver un poquito más así como para quienes se recomiendan para los jóvenes claro y claramente sí pero claramente digamos parece que no tiene que ver tanto por los rangos etarios hay ciertas condiciones yo entiendo digamos que no se puede hacer un estudio tan específico aquellos jóvenes que sí hacen deporte y que son veganos no se puede hacer pero bueno llegar a la conclusión de que en algún momento que vacuna es mejor para cada persona claro entonces en algunos casos han podido digamos relativizar cuál sería más efectiva dependiendo del individuo pero yo esto yo no sé cómo tomarlo en realidad ¿sabes por qué? porque en vista de lo que ha sucedido en Chile cuando a ti te dicen que solamente ¿sabes cómo lo puedo leer esto? para mucha gente perdona es como si te ponen esta vacuna en dos semanas podés salir a guayar porque eso es puede ser una lectura o sea va a ser para mucho una lectura o sea ¿a quién le hablo? no a usted que se ofende le hablo al que hizo una fiesta clandestina con 58 detenidos este fin de semana pasado tal cual al que hizo una fiesta clandestina con 98 detenidos la semana de esa antes pasado a la naya fácil ah yo le estoy hablando ya pero mira cómo se juntan los políticos yo por eso lo decía al principio bueno por eso en el fondo la gente dice ¿por qué? pero ellos son puras bacterias entre ellos no pasa nada sí pero también hay tenés que dar un ejemplo ayer ningún ningún comando político perdona yo conocí a alguien en mi vida que mañana me diga yo mi modelo a seguir y mi ejemplo son los políticos yo le doy un cachetazo no pero es como un mensaje para un mensaje no pero le diga ¿qué te pasa? ¿qué pasó amigo? oye solamente recuerdo que países que tienen muy buenas cifras de bajas los contagios fíjate que no tienen tanto número de vacunados de hecho no llegan ni a menos de la mitad que nosotros pero sí siguiendo casos con las reglas ¿cuándo? o sea la mezcla es perfecta pero en vista de los hechos parece que es mejor es más eficiente las reglas y ya es de perogruyo en realidad entiendolo así yo no sé cuándo va a ser la discusión de cuándo hay que seguir vacunando nuevamente ¿en qué sentido? porque no sabemos la inmunidad que te están generando las vacunas cuánto tiempo nos va a durar o vamos a esperar que las camas UCI se vuelvan a llenar de personas sobre 70 años para decir ah ahora tenemos que volver a vacunar creo que esa discusión hay que hacerla oye Monty es verdad que crearon una enfermera robot ¿qué? para acompañar a la gente que está UCI en tratamiento de alta intensidad por COVID-19 que son súper solitarios exactamente Mike mira ya lo vemos en pantalla porque sabemos que el COVID-19 es una enfermedad bastante solitaria cuando te toca estar hospitalizado no puedes recibir visitas solamente te queda la compañía el personal médico y aquí en Hong Kong un equipo crea este robot humanoide que se llama Sofía que ha lanzado un nuevo prototipo que se llama Grace que va dirigido al mercado de la salud está vestida como cualquier enfermera ahí la vemos con su uniforme tradicional la verdad es que para mí si uno la ve de lejos es una persona y finalmente cumple con la función de hacer compañía y hacerle la vida un poco más agradable la estadía un poquito más feliz entre comillas y generar esta estimulación social para todos los pacientes que están hospitalizados y que no pueden tener la visita de ningún amigo o familiar así que yo creo que es una medida pucha ¿cuánto vale? ya no pues ya para que no saber cómo le hicieron lo que usted quiere maestro es el que le hicieron nomás lo que está hablando Monti es súper importante súper serio y usted está hiper sexualizado esta noche es verdad lo que dice Monti yo siento que esta enfermera y me voy a poner acá serio apunta algo que poco hemos mucho hemos conversado y poco hemos hecho en este país que tiene que ver con la salud emocional de los pacientes de esos pacientes que efectivamente están tremendamente solos el único contacto que pueden tener a veces es una videollamada que también son restringidas y si es que porque no todos pueden o a veces en este país hay gente que está tremendamente sola y esta enfermera viene a ser este espacio salfate donde no solamente es como los remedios que se yo es un espacio de conversación de por lo menos ver que hay alguien pendiente más allá de lo que usted estaba pensando no 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 para nada fíjate que ya hablando en serio a mí me tocó ver en Japón me llevaron a una institución geriátrico ya en donde la mayor cantidad de asistentes eran robots y son así de reales fíjate que yo vi en el juego como forma de mascota como perrito como una foca incluso para que los ancianos pudiesen obviamente cuidarlos como si fueran digamos de sumo cariño y le hablaban pero además estaban conectados con todo el sistema médico de los enfermos y si es que había algún problema de compensación un aceleramiento del corazón en su ritmo cardíaco le avisaba a los enfermeros que iban a verlo entonces les daba compañía con tensión y además que era un informador de su estado biológico no está bien que lindo yo hospitalizado con esa robot yo estaría pero cagado de susto me preferiría estar solo no pero 9000 metros le imagino despertáis esta ¿se vacunó usted? Sofía usted se vacunó y se ha revisado al amigo me he revisado al amigo de hecho lo primero que llegué fue que dije hay que revisar cómo está la tubería maestro ahí está mira a un amigo la tubería se la achicó dice un joven asegura que se la achicó la herramienta después de vacunarse ¿se vacunó ahí? no no se vacunó en el brazo pero este es un joven justamente que llama a la radio suquía de Córdoba Argentina para explicar que luego de inocularse se dio cuenta que empezó a reducirme y dice no tengo nada contra la vacuna pero si estoy con este problema dijo el protagonista de esta historia con este problema justamente tenía así la poronga y ahora no no sea ordinaria se le habría achicado eso es lo que dice en el fondo que es todo efecto de la vacuna porque él siempre la tenía al mismo tiempo pero eso eso no puede suceder porque es como si uno baja de peso claro o sea uno adelgaza los brazos las piernas pero pero el otro sigue así como un tubo escapa igual sí maestro maestro además no sé cuál será su caso no pero podrá ser pero podrá ser que a lo mejor a él le creció la mano y el brazo es un tarro de atún cortito pero así pero salpate como estoy diciendo que la tuya es un tarro de atún no es un rol de su pero antes de de particionarlo digamos le creció la mano se luchó la mano y le creció la mano del momento el tacto no pues si él se vio al espejo sí perdón el lunes el lunes yo le aguanto el viernes es verdad es verdad es que Monti es que Monti es un show de noticias importantes esta noticia le puede llamar la atención y le puede interesar a mucha gente que está en su casa a muchos hombres que quizás después de esto no se van a querer bajar yo me la miré después de que le diga así que por favor tomémoslo en serio salfate maestro entonces esto tú dices que no que no es probable que pase lo único que puede contrarrestar es el frío que ha hecho bastante frío de hecho los médicos dijeron es como un chanchito de tierra como que está acostado para el lado como con la boquita para afuera oye para que no quede duda para que no quede duda los médicos sabían aclarar que esto era imposible que a lo más lo que sí se había visto que a alguno le generaba era todo lo contrario una erección prolongada por lo tanto no existe ninguna opción tú sigue vacunándote efectivamente se coma el sonido de ese problema como es más así ya ya maestro no importa el tamaño del buque sino como se mueve la madre para el amigo que se la chico no importa ni el largo ni el grueso sino el juguetón y chavir show de noticias de día lunes mañana atención no te lo puedes perder un martes muy especial vamos a vivir en martes policial de así somos lama salfate monti amigos amigas nos vemos mañana a 12.30 horas así somos amigas 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 amigas